De tu amor hoy no recuerdo nada Que pensaste que por ti yo iba a sufrir Hoy te das cuenta que equivocado estabas Hoy mi vida la vivo más feliz Otros labios con gusto yo he besado Y encontré lo que no me supiste dar Hoy me ves con otro aquí a mi lado Que es ahora quien ocupa tu lugar Ahora vienes llorando pa' rogarme Y que regrese una vez más a ti Pero te digo ya es demasiado tarde Yo aquí te dejo para que sufras por mi Y te vas a quedar llorando chiquitito En tus brazos tu me decías que me amabas Y muchas veces en tus palabras reí Pero ahora todo quedó en el pasado Tus mentiras hoy solo me hacen reír Te confieso que el amor que te ofrecía Fue sincero y sin ninguna condición Pero tú no valoraste ese cariño Y me pagaste como una mala traición Hoy disfruto mi vida a mi manera Las decepciones son parte del vivir Un consejo para todas las mujeres Que por un hombre nunca se debe sufrir En tus brazos tu me decías que me amabas Y muchas veces en tus palabras reír Pero ahora todo quedó en el pasado Tus mentiras hoy solo me hacen reír Te confieso que el amor que te ofrecía Fue sincero y sin ninguna condición Pero tú no valoraste ese cariño Y me pagaste como una mala traición Hoy disfruto mi vida a mi manera Las decepciones son parte del vivir Un consejo para todas las mujeres Que por un hombre nunca se debe sufrir